Como estábamos diciendo por ahí, como decía Carlos, la lucha sigue, como dice el otro. Y esta canción la compuso con motivo de celebrar todos los meses, los domingos sin prisa, ¿vale? Y entonces... Esto es Apolo, 7-1 control, y vamos a ir para Apolo 11. La Apolo mission, la flighta para lanzar los primeros hombres en el mundo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!